Nos ha dado mucha comodidad esta base y también que es muy importante los tiempos de respuesta. Estos son algunos de los beneficios que trae la inauguración de la nueva base Talcahuano, del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, que significó una inversión superior a los 420 millones de pesos y que viene a reemplazar al dispositivo emplazado en el Hospital Las Higueras. Las nuevas instalaciones cuentan con siete residencias individuales para el descanso, un comedor cocina, una sala de radiocomunicaciones, una sala de simulación, áreas de bodegas para los equipos e insumos, además de las oficinas administrativas desde donde se coordina toda la red SAMU del Servicio de Salud Alcahuano. Para nosotros era algo que estábamos esperando hace mucho tiempo porque nos iba a dar un mejor desarrollo ya que acá también hay salas de capacitación. Podemos recibir distintos alumnos, internos, y además para nosotros mismos es súper importante tener una capacitación continua. Es que nos ayudan a ir mejorando día a día en nuestras funciones, ya que nosotros trabajamos en la calle. Yo creo que es algo muy importante porque nos sirve a toda la comunidad. Es algo de tener más cerca, saber de que ellos van a cumplir una función que es muy importante. Todo lo que hemos visto realmente se ve que va a ser un gran aporte para ellos, para que puedan ejercer bien su trabajo. Estas nuevas instalaciones no solo apoyan, significan el trabajo que ellos realizan. Estoy seguro que nuestros funcionarios y funcionarias, estando en un espacio adecuado y pudiendo desarrollar su labor de forma mejorada y adecuada, va a traer unas mejores prestaciones de salud y soluciones de salud a nuestros usuarios y usuarias. Es el fin último por el cual todos trabajamos día a día desde acá, desde el Servicio de Salud Alcahuano.